Allá atrás de la montaña Nada, ya mi labor Ay, me pasé los años Allí encontré mi primer hambúr Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, ¿qué te vas para nunca volver? No me digas adiós No, te despidas jamás Si no quieres sentir De mi ausencia el dolor Mala ya los ojos y negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueron causas de mi pinar Ay, corazón, ¿qué te vas para nunca volver? No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue En mi vida y la ilusión Mala ya los ojos y negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto Si nunca me hubieran visto No fueron causas de mi pena Uuuh, uh, uh, uuh, uuh No fueron causas de mi ponte Que me embrujaron con su mirar